¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí vamos a iniciar ya un nuevo mes, lleno de 30, 31 oportunidades, las que nos queramos dar. Se terminó agosto, también con muchos cambios, muchas oportunidades, conocí nueva gente, estoy haciendo nuevos amigos. Ay, no es cierto, eso es mentira. Pero bueno, al final del día, muy agradecida con todo lo que se me está dando. Y más porque tengo a mi familia, a mis hijos, todos estamos bien. Y pues como dicen, lo importante es que hay salud. Entonces, vamos a darle nuevamente a este nuevo mes que tenemos con, como decía, con muchas oportunidades para todos. Y pues, no me queda más que siempre ser agradecida con todo lo que tengo y con todo lo que se me ha brindado día a día. Pues se acabó agosto. Fue un buen mes, a pesar de que quería que del primer día al 31 se brincara, pero las cosas no pueden ser siempre como uno quiere. Entonces, pues aquí vamos, vamos nuevamente a darle con todo. Les deseo mucho éxito, salud, amor, y que todo lo que se propongan de verdad, así como yo, pues lo sigan cumpliendo. Y pues les dejo un fuerte abrazo y saludos a todos. Gracias.